En muchas otras cosas, ha dejado de lado parte de las promesas electorales, la idea de que se cortaba la mano antes de aumentar cualquier impuesto, o que iba a ser toda la motosierra para la casta, y está haciendo lo que algunos economistas llaman un plan ortodoxo típico que suscribiría el Fondo Monetario, con recortes de gasto público, con licuación vía inflación y con aumento de impuestos, muy fuerte. De los 5.5,2% del PBI que piensan reducir el déficit fiscal para este año, esa es la señal, el ancla fiscal que quiere dar el gobierno, recortes de gastos son 3% del PBI y aumentos de impuestos son 2,2% del PBI. Es decir, el ajuste es 60% recorte de gasto o licuación, 40% aumento de impuestos. Es un componente de aumento de impuestos relevante. Fíjense, esta es la planilla que distribuyó el Ministerio de Economía. El tema de si pasa la motosierra, esta es la planilla que distribuyó el Ministerio de Economía, en la planilla oficiales, y sobre esa planilla hicimos estos cuadros. Fíjense el Mireille pragmático, que está de alguna manera, empecemos por los impuestos, mezclando un fuerte impuestazo más allá de las promesas, es la placa 2. Aumento de recaudación por más impuestos es 2,2% del PBI, como les decía anteriormente. ¿Tenemos ahí la placa 2? Ahí está. Marcha atrás en la baja del impuesto a las ganancias. Esto está confirmado y lo tienen que enviar al Congreso para que haya una reversión de la baja del impuesto a las ganancias que impulsó el gobierno saliente con el Ministro de Economía, Sergio Massa, y que votó Milley en el Congreso, junto a Carolina Píparo, y que Milley dijo después como presidente electo que esa medida se sostenía. Ayer el Ministerio de Economía explicitó y lo puso en esta planilla de que piensan ahorrar 0,4% del PBI con la marcha atrás de la baja del impuesto a las ganancias para alrededor de un millón de trabajadores. El impuesto país, que implica una suba de 10 puntos a 17,5% para todas las importaciones, con lo cual piensan recaudar 0,8% del PBI. Generalización de retenciones, el otro punto. Hoy ha habido algunas reacciones del sector agropecuario que decían que no se lo esperaban, el tema de que el trigo, el maíz, paguen más retenciones o que las economías regionales pagan 15% de retenciones cuando no tenían retenciones. Pero se generalizan al 15% para todas las exportaciones las retenciones a la exportación. Uno podrá decir, bueno, subió 120% del dólar con el cual exportan, es un impuesto del 15% para todas las exportaciones, con eso piensan recaudar 0,5% del PBI. Y adelanto de bienes personales, moratorio y blanqueo, otra de las cosas que va a ir al Congreso, piensan hacer un esquema para que, sobre todo los que entran al blanqueo, adelanten pagos para el impuesto a los bienes personales, con una menor alícuota, de manera de conseguir mayor recaudación. Rápidamente, por el lado del gasto, el ajuste de mi ley significa, fíjense, no es solamente la motosierra, hay algo de motosierra y hay mucho, como dijo Melconian, de licuadora, es decir, de que la inflación haga el trabajo de partidas que no se van a actualizar. La principal es que se va a enviar una ley al Congreso para eliminar la movilidad previsional y esperan que el gasto en jubilaciones y pensiones caiga 0,4% del PBI el año que viene, ya dándole aumento a los jubilados por decreto y no por la movilidad previsional. Que las transferencias a las provincias piensan recortarlas en 0,5%, actualmente son 0,7%, es decir, un recorte muy importante, que vamos a ver cómo ponen a los gobernadores del otro lado con sus senadores y diputados. Los subsidios económicos a energía y transporte se recortan 0,7%, actualmente son dos puntos del PBI. Ahí, hoy el vocero presidencial dijo que los aumentos de tarifa por reducción de subsidios empezaban en enero. Ayer Caputo le decía a su equipo que eso iba a empezar recién en febrero, en el mejor de los casos, si llegaban a tiempo con la segmentación y si no recién en abril, pero que no iba a ser tan inmediato. Vamos a ver quién tiene razón. Después hay programas sociales, sacar intermediarios, ahí está 0,4% del PBI. Ojo que acá, más que los intermediarios, es la licuación inflacionaria, no se van a ajustar los programas sociales, salvo algunos específicamente, y de esa manera la caída en términos reales va a ser vía licuación de inflación. Y lo mismo en gastos de funcionamiento, los anuncios que se hizo de reducción de ministerios, subsecretarías, asesorías y demás, no es este 0,5% del PBI, es algo ínfimo, es 0,1% del PBI o menos. Esta reducción fuerte, los gastos de funcionamiento, de nuevo, es no indexando los salarios públicos y otros gastos corrientes con la evolución de la inflación.